Y vámonos, vámonos, con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo porque hay buenas noticias del médico de Raúl, de Diego Lainez, de Efraín y mucho más. Empecemos con Miquel Arteta que le mandó este bonito mensaje a Raúl Jiménez hoy. Raúl además se ha estado recuperando bien en el hospital y debería estar listo para salir a principios de la semana que viene para descansar en casa con su familia. Y estas palabras muchachos no son mías, fueron las palabras que dio el médico de los Wolves y tranquilizan a toda la afición. Pasemos con Efraín Álvarez porque hoy el Team USA andaba presumiendo muy feliz y muy contento a mi muchacho con su uniforme y no sé qué, pero se les olvidó decir que aunque le tomen un millón de fotos no puede jugar con ellos. Para poder jugar contra el Salvador en este amolero que tienen tendría que renunciar a la selección mexicana para siempre y no parece que lo vaya a hacer por un molerito. Finalmente el Mónaco sigue tras los huesitos de nuestro Dieguito Lainez, el cuadro francés. El Betis está viendo que Ricky Puch se quiere quedar todavía en Barcelona aunque no juega y ahora le están echando más ganitas a convencer a Lainez. Pero hay un problema muy importante. El Betis ya habló de los jugadores a los que les va a dar salida en este mercado y no muchachos, no está Diego Lainez. Lo quieren seguir teniendo ahí a dieta de banca a pesar de estar mejorando partido a partido. Yo ya no entiendo nada, ¿cómo la ven? Y por cierto, los webs tienen un sitio web por si quieren mandarle un mensaje de ánimo a Raúl Jiménez. El link va a estar aquí en la descripción. Y también hicieron una colecta y todo lo que se junte estaban juntando para una pancarta gigante, pero la superaron de volada. Y todo lo extra se va a ir a la caridad que Raúl Jiménez elija. Para saber todos los detalles vean el desde la redacción de hoy. ¡Suscríbete al canal!